Estaba yo aquí tranquilamente vacilando y tocándole los huevos a unos zombies cuando de repente me aparece una con los ojos morados. Y lo primero que pensé fue, tremendo porrazo se ha tenido que fumar la zombie. O eso, o el que se lo había fumado había sido yo. El caso es que tenemos una nueva actualización en la beta de Steam de este maravilloso juegardo. Ahora sí, ¿qué pasa pequeños saltamontes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión os vengo a chivar lo que he podido averiguar tras unas pocas horas de juego de esta futura actualización. A la cual han llamado, ojo, bolas curvas. No como las mías que están cuadradas porque las tengo haciendo press banca y levantando peso muerto. Ejem, ejem, el humor moderno. Dejando mis bolas y las traducciones literales de Google de lado. Esta nueva actualización va a consistir en giros inesperados en el mundo del juego que afectarán nuestra manera de jugar de muchas formas. Por lo que va a ser una actualización bastante interesante que hasta tiene su propio menú y todo. Estos giros pueden ser buenos aportando cosas positivas a nuestra comunidad y haciéndonos la vida más fácil en algunos aspectos del juego. O por el contrario, pueden ser giros de guión negativos que nos van a complicar más la vida haciendo más difícil progresar. Aparte de su naturaleza, ya sean buenos o malos, también hay que clasificarlos en dos tipos. Los giros de guión con efectos pasivos en los que no podremos hacer nada más que lidiar con ellos y esperar el tiempo necesario para que acaben. Y luego están los giros inesperados que si queremos que sus efectos negativos dejen de estar activos tendremos que tomar acciones para erradicarlos. Ahora os pondré algunos ejemplos que he podido ver en mi partida, pero antes de eso vamos a ver el nuevo menú que se encuentra después de la pestaña de dificultad. A la izquierda vamos a ver los eventos que tenemos activos, debajo los que vendrán y al final los que ya hemos superado. Cuando seleccionamos un evento, en el centro de la pantalla nos sale una descripción y los efectos que va a tener nuestra partida. Los negativos se verán en rojo y los positivos en verde. Cuando un evento es solo positivo o negativo tendrá varios efectos y solo uno de ellos estará marcado por una estrella. Eso nos dice que ese efecto será el más fuerte y el que más notaremos. Los demás efectos serán más secundarios. Más abajo tendremos un apartado donde encontraremos las notas de radio con los avisos de otros personajes sobre los eventos. Las notas vienen siendo algo como esto. Aquí Boer a saltamontes, tengan cuidado porque se han visto zombies visitando a sus abuelas y han comido tanto que ahora al dispararles explotan. Cambio y corto. Y a la derecha tendremos un resumen con todos los efectos positivos en verde y negativos en rojo de todos los eventos que tengamos activos en cada momento. Ahora pasemos con algunos ejemplos de estos eventos, pero antes de nada recordaros que si os está gustando el vídeo apoyadlo con un like y suscribiros activando la campanita porque después haré un directo donde vamos a ver todo esto en acción. Ahora sí, vamos con el primer evento que vi que fue el de los zombies con los ojos morados. Se trataba de una mutación que hace que exploten cuando los matamos ya sea con un arma de fuego o cuerpo a cuerpo. Esto último provoca que nos quiten vida y reduzca nuestra barra de resistencia. Traté de aprovecharme de esto, pero las explosiones no hacen daño a otros zombies, solo al personaje. Otro ejemplo de mutaciones es este que hace que los zombies tengan mejor vista, pero estén medio sordos, así que darles por detrás. Guiño guiño. Otra de las cosas que he metido en el juego es a mucho chismoso y a mucha cotorra, que irán soltando cosas de nuestra comunidad, como que no nos duchamos, por ejemplo, dando lugar a un evento llamado Rumores Viciosos, que provoca que recibamos menos influencia al vender objetos, mayores costes por funciones de radio y menos influencia obtenida por ciertas acciones. Así que habrá que localizar a esas maras tecuas y cortarlas. Otro evento que vi fue este de afluencia de medicamentos, durante el cual se resaltaba una zona del mapa en morado y donde habría mayor posibilidad de encontrar medicamentos o estimulantes, aparte de otros efectos que tenía el evento como mayor ingreso de medicamentos por puesto avanzado, lo cual está divino de la muerte, tía. Estos eventos que he mencionado eran todos pasivos y no podíamos hacer nada para evitar sus efectos ya fueran buenos o malos. Ahora vemos uno que sí podemos evitar y es este evento en el que aparece en el mundo del juego un enclave con un lame bombillas que se dedica a robar y molestar a los vecinos, provocando que algunos puestos avanzados dejen de funcionar. En este caso, lo que tendremos que hacer es presentarnos en su agujero de rata y darle ensaladas de puñetazos hasta que no lo reconozca ni su madre. Solo así acabaremos con el evento y sus efectos negativos. Y como este, hay muchos otros eventos que se irán alternando y también cambiando con el tiempo. También han dicho que si alguno se repite, será con otros efectos por lo que será menos repetitivo, lo cual está genial, tronco y pásame ya el peta, por favor. Y si queréis conocer más, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para más petas que diga, para no perderos absolutamente nada. Estad atentos al directo donde veremos todo esto en profundidad. Y eso es todo, si os ha molado, dejad un pedazo de like, dejadme en comentarios qué os parece la nueva actualización y qué evento os ha parecido más interesante. Yo os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!